Sean bienvenidos. En el día de hoy vamos a comenzar el camino para construir tu propio imperio. Así que, comencemos. Mente Millonaria. Capítulo 8. Los próximos millonarios. ¿Te has dado cuenta de que todos nuestros sistemas políticos, educativos, legales, económicos y de salud fueron diseñados para un mundo de hace 100 años? Es decir, fueron creados para un mundo que no consideraba nuestra realidad actual, basada en el dinamismo digital. Hoy, la mayor parte de nuestras comunicaciones son electrónicas, lo cual implica que nosotros también debemos dejar atrás viejos paradigmas y ajustar nuestro chip mental. En la actualidad, quien sepa usar adecuadamente los datos gozará de abundancia en el siglo XXI. Antes se conocía al petróleo como el nuevo oro, y se le solía llamar oro negro. Y no tardamos en que los nuevos oros sean el conocimiento y la información. Así que las personas que se instruyan y aprendan por sus propios medios y recursos, tendrán acceso al gran banquete económico digital. Conviértete en autodidacta. Existe un gran conocimiento que está disponible para todos. Se trata de Internet y su mundo de información, que están revolucionando a la sociedad y la economía. No podemos ser solo espectadores, es necesario subirnos a este gran progreso que se nos presenta. Lo más importante es que aprendas a aprender. Es decir, debes ser consciente de cómo aprendes y cómo puedes desarrollar un método eficaz de estudio para tu beneficio. Por ejemplo, debemos cultivar nuestro sentido crítico y saber cómo interpretar las opiniones. En mi caso, utilizo muchos diagramas o esquemas que facilitan mi aprendizaje. Gracias a que el cerebro los comprende con sencillez, puedo entender y retener mucha información por periodos prolongados. Mi método es sencillo. Leo, interpreto, reflexiono, teorizo, experimento y hago un diagrama. Mucha gente me pregunta cómo conseguí miles de seguidores en mi fanpage. Y le respondo que en gran medida ha sido por simplificar el conocimiento. El mismo que está allá afuera esperándote. Siempre me ha gustado explicar los conceptos mediante diagramas que favorecen el aprendizaje. Pienso que de eso se trata. Si aprendes a aprender, te adaptarás rápidamente a esta nueva era. Los autodidactas saben que la riqueza mental es portátil, que no tiene muros ni fronteras y es una compañera fiel en los momentos de crisis. En el futuro inmediato, quien solucione problemas con eficiencia y produzca valor y experiencias, podrá competir en las grandes ligas de la economía. Esto nos lleva a comprender que no existen rivales chicos. Así sea un pequeño emprendedor, una empresa que nadie conoce o un asalariado que trabaja en una oficina. Con esto no quiero decir que las escuelas o las universidades no tengan valor. Lo tienen y mucho. Pero si aspiras a grandes logros, también tendrás que educarte por tu cuenta. En este sentido, seguramente te habrás enterado de que muchas personas que vivieron con abundancia y éxito no tuvieron títulos universitarios. Te comparto algunos nombres. Henry Ford, reconocido fundador de Ford Motors Company. Todo un legado. Walt Disney, quien abandonó los estudios a los 16 años, pero actualmente la compañía que lleva su nombre genera ingresos del orden de los 35 billones de dólares. Steve Jobs, fundador de Apple, quien dejó sus estudios después de cursar un solo semestre universitario. Bill Gates, abandonó la universidad y al poco tiempo se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo con su empresa Microsoft, que ingresa 51 billones de dólares al año. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, no terminó sus estudios en Harvard. Tiger Woods, el afamado golfista, se convirtió en el mejor pagado de la historia de ese deporte. ¿Qué perfil presentan los autodidactas del siglo XXI? Son personas que encuentran mucho placer en aprender por su cuenta. No se quedan con lo que les dicen. Se hacen múltiples preguntas de cualquier orden y lo cuestionan todo. Además, poseen una mente abierta y sin prejuicios. Si otra persona llega con una idea diferente, la escuchan sin cerrarse. Tienen claro sus objetivos. Presentan una gran automotivación y gracias a que planean su éxito, saben dónde están parados y cuál es la mejor ruta para llegar del punto A al punto B. Si te levantas por las mañanas diciendo, pues veremos qué nos depara el destino hoy, ten por seguro que ese no es el camino. Creas tu vida desde que te levantas, así que haz que las cosas sucedan con optimismo y perseverancia. Si quieres abundancia económica, pero no tienes claro qué es lo que deseas ni tienes un mapa escrito, será más fácil que te extraviesen el día a día. Crea hábitos millonarios Los hábitos son tan poderosos que pueden cambiar nuestras vidas para bien, pero también pueden destruirlas. Los hábitos millonarios requieren un profundo convencimiento, que no te engañes a ti mismo y que constantemente pases a la acción, a fin de convertirte en esa persona extraordinaria que siempre soñaste ser. Con esto también me refiero a las actividades de valor que cultivas a diario, ya que son la base de la persona que serás en un futuro cada vez más cercano. La práctica diaria es la que crea el hábito en la persona. Por ejemplo, si quieres destacar como deportista, debes entrenar con frecuencia, alimentarte sanamente, descansar bien y no consumir sustancias que dañen tu cuerpo. Lo mismo sucede con las personas que aspiran a grandes cosas. Tienen metas y objetivos muy claros y van descubriendo qué actividades tienen que realizar para conseguir lo que quieren en la vida. A continuación, te detallo los principales hábitos de las personas que construyen su abundancia para que puedas aplicarlos. 1. Invierten en ellos mismos y en su desarrollo personal. Es decir, se ocupan de su proceso de transformación. Buscan cambiar sus creencias y practican nuevos comportamientos y aptitudes para mejorar su calidad de vida. Las sesiones de coaching personal ayudan bastante en este proceso. 2. Edifican un sistema inmunológico financiero fuerte porque nutren su mente. Es como si tuvieran defensas naturales contra los problemas financieros. No caen tan fácil en tentaciones que pongan en riesgo su economía, como gastar compulsivamente, gracias a su educación financiera. De esta manera han nutrido su mente. 3. Desarrollan sus talentos. Por eso son creativos a la hora de generar oportunidades. 4. Estimulan un lenguaje de abundancia. Esto incluye los pensamientos positivos, sin hacer caso a ninguna voz negativa que quiera sabotearlos. 5. Se preparan para manejar grandes sumas de dinero. ¿Han aprendido cómo manejar la energía que se desprende del mismo? De entrada, esa energía es esencial para la circulación de la riqueza, y proviene del valor que la humanidad le da, y de lo que podemos adquirir con el dinero. Hay que entender que solo es papel-moneda y que es una herramienta. En el fondo, tú eres más grande. Sin embargo, debemos vigilar nuestros pensamientos cuando tenemos dinero, porque puedes hacer de tu vida un paraíso o un infierno. La energía del dinero se trata con respeto, admiración, amor y bienvenida. 6. Son coleccionistas de activos. Generan un flujo de efectivo para que el dinero trabaje para ellos. Por ejemplo, el cobro de alquiler de una casa, bodega, departamentos, locales comerciales, etc. 7. Aprovechan el esfuerzo colectivo. Por ejemplo. Por ejemplo, detrás del libro que tienes en tus manos, hay un equipo de apoyo que ve la edición, el diseño y otros detalles importantes. Cuando todos los involucrados suman su esfuerzo, el impacto es mayor. El esfuerzo colectivo siempre rebasará el 100% de mi propio esfuerzo. Si entiendes esto, podrás aprovechar la sabiduría de las personas y dar un gran beneficio a tus negocios. El sistema fluye y al final obtienes un resultado de mayor calidad. 8. Desarrollan un presupuesto. Lo ven como una herramienta para ganar dinero. 9. Ahorran e invierten. ¿Saben cómo correr riesgos calculados? Cuando las condiciones son inciertas, es necesario valorar las consecuencias y planificar los resultados esperados, a fin de tomar las mejores decisiones y minimizar los riesgos. También es necesario reunir la mayor cantidad de información posible y estimular un debate sano en tu equipo. 10. Se rodean de personas con mentalidad millonaria e interactúan con ellos. Resulta esencial estar vinculado con personas que persigan objetivos parecidos y cuenten con una mente positiva. Una de las claves para tener abundancia es formar un círculo de apoyo, lo cual consiste en conocer a personas nuevas y fomentar las buenas relaciones, procurando tener conversaciones productivas que nutran tu mente y enriquezcan tus capacidades. 11. Puedes organizar un grupo de este tipo o investigar si hay algún club de lectura en tu comunidad o por internet. En las ferias de emprendimiento se hacen buenas amistades y contactos. En casa puedes organizar el día de la mentalidad millonaria con personas con intereses afines a los tuyos, para intercambiar material, libros, películas y hablar de temas de su agrado. Estas reuniones suelen ser muy provechosas, solo hay que tener compromiso y voluntad de querer un cambio radical en tu vida. Así como muchos se juntan para ver fútbol, te puedes reunir para modificar tu mentalidad e intercambiar ideas. Es algo sumamente poderoso. Armas-sistemas La creación de sistemas comienza con planear, organizar, dirigir y controlar todas las partes y procesos que intervienen en el cumplimiento y buen funcionamiento de los objetivos de cualquier organización. Es como nuestro cuerpo. Es un gran sistema y al mismo tiempo cada órgano es independiente y cumple una función, sin dejar de estar íntimamente relacionado con otros órganos. Si tu riñón no está en óptimas condiciones, afectará tu sistema. No trabajará al 100% ni será eficiente. Si en tu organización cuentas con manuales para cada departamento, y además incluyen los roles y las responsabilidades de cada unidad administrativa, habrás sentado las bases para el buen funcionamiento del sistema de tu empresa. Como te habrás percatado, sirven como guías y lineamientos para que todo fluya de la mejor manera posible. Muchas personas cometen el error de no tener por escrito los roles, funciones y la finalidad de cada departamento de su empresa. Luego, cuando llegan las personas, no saben para qué están ahí, ni tampoco tienen claros cuáles son sus objetivos. Así se origina el desorden. La gente comienza a echar culpas y evadir responsabilidades. Y todo esto suele causar la caída de miles de empresas y emprendimientos. Si eres un empresario o futuro emprendedor, siempre piensa que la creación de sistemas se parece a tu cuerpo, pues cada parte y órgano cumplen un papel que te permite funcionar perfectamente. Esta imagen llévala a tus negocios y lograrás grandes cosas. Todo tiene un orden y es algo que puedes comprobar en la naturaleza misma. Una historia para contar A mis 20 años me encontraba en Iowa, en los Estados Unidos. Trabajaba en un club privado de clase alta, donde los socios asistían a eventos y reuniones. Yo era el ayudante del barman. Estos fueron mis inicios en el mundo laboral mientras decidía qué carrera estudiar y maduraba qué iba a hacer con mi vida. Recuerdo con entusiasmo cómo cada noche escuchaba las grandes historias de aquellos hombres de negocios. Unos ya retirados y otros desarrollando grandes proyectos. En el piso 31, donde se encontraba el club, se podía ver la ciudad llena de nieve en su máximo esplendor, gracias a los enormes ventanales de piso a techo que decoraban aquel majestuoso lugar. Además, se respiraba un ambiente agradable por la música de jazz que con frecuencia se tocaba para aquellos hombres vestidos con smoking. Una noche, un hombre de unos 60 años se sentó en la barra del lugar. Me saludó muy amablemente y respondí a su saludo diciéndole ¿Está usted bien? ¿Le puedo ayudar en algo? Y me contestó Estoy muy bien. Es simplemente que he estado reflexionando cuán afortunado he sido en la vida. Tengo mucho más de lo que necesito y creo que es el momento de retirarme de mis negocios, pues me he dedicado por muchos años a los desarrollos inmobiliarios con gran éxito. Me quedé en silencio un rato para no interrumpir aquellos pensamientos. Pero como joven e intrépido, me ganó la curiosidad y no podía desaprovechar la ocasión para hacerle algunas preguntas. El salón ya estaba vacío y era el momento adecuado. Así que inquirí ¿A qué le atribuye su éxito? Él me respondió A la creación de sistemas. Tienes que hacer que cada parte de tu negocio trabaje de manera automática y con las herramientas adecuadas para que el sistema no se estanque. Si tú, por ejemplo, estás de vacaciones, el sistema debe estar corriendo de forma natural, llevando dinero a tus bolsillos. Las personas deben dejar de pensar en hacer un millón de dólares y comenzar a pensar en ayudar a un millón de personas, ya que eso es lo que les dará el dinero. Como joven e intrépido, no entendí sus palabras, pero siempre resonaron en mí y las mantuve presentes. Días después de aquella plática, me enteré, gracias al chef del lugar, que el hombre era un gran millonario de la zona y que era el dueño del edificio donde se encontraba el club. Pasaron los años y en mi carrera como administrador de empresas y consultor de negocios, estudié todo lo relacionado con los sistemas y el buen manejo de un proceso administrativo, planación, organización, dirección y control, que son los pilares fundamentales para el óptimo manejo de las empresas. También me di cuenta, gracias a haberme rodeado de gente más inteligente que yo, que las personas de éxito tienen una visión a largo plazo, lo cual les permite tener sistemas más maduros y equilibrados en el tiempo. Si un inversionista, por ejemplo, compra una porción de tierra para un proyecto inmobiliario, no busca conseguir de inmediato grandes rendimientos, aunque los vaya ganando desde la compra. Sabe que los ingresos residuales, los que reportan un flujo continuo de ganancias por el trabajo bien realizado una sola vez, vendrán con el tiempo de manera sistemática y la plusvalía de la zona, el aumento del valor natural del inmueble, jugará a su favor. Rodéate de personas con mentalidad millonaria y aprenderás de su sabiduría para manejar y multiplicar el dinero. Genera abundancia Realiza los siguientes ejercicios para que practiques cómo generar sistemas. 1. En una hoja, describe la misión y la visión de tu empresa o de tu persona. La misión es la razón de ser de tu empresa o emprendimiento, y la visión es cómo se verá tu organización dentro de 3 o 5 años. Es fundamental esta descripción para crear buenos sistemas administrativos. 2. Desarrolla y escribe la función de cada departamento o unidad de tu empresa. 3. Asígnale una meta y un objetivo. Después desarrolla los roles y funciones de cada persona dentro de esa unidad, así como sus metas y objetivos a cumplir. Estos deben ser claros, medibles y cuantificables. ¿Quieres conocer un secreto? Contar con una visión clara de tu empresa y de tu persona, sustentada en la planificación de tu éxito, te dará las bases para crear grandes corporativos, no solo para acumular, sino para crear un legado con propósito. Y si eres un asalariado, entonces te dará las bases para ser el mejor en lo que haces. Si ya has aprendido algo hasta el momento, por favor dale like y suscríbete. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.